Así es, en efecto, gracias. Este día comenzó la primera feria del café y del maíz aquí en la feria del productor general. Una actividad que se va a estar desarrollando hasta el próximo domingo, donde las personas pueden disfrutar de variedad de productos en los diferentes stands que tienen acá, pues también de productores de café, también estamos hablando de emprendedores, riquísimas comidas y demás. Aunado a esto, hay una serie de actividades también recreativas para toda la población. Este jueves se llevó a cabo el acto inaugural, donde se contó también con la bendición por parte del cura porroco, el presbítero Oscar Navarro, muy particularmente con un ramo de estos de cilantro. Acá propiamente estamos en la feria, entonces aprovechando todos estos productos. Nosotros conversamos con algunos de los expositores en el área de café y aquí nos cuentan qué es lo que tienen acá y cómo participan. Sí, muy contento de estar apoyando esta feria del café y del maíz. Yo creo que es la primera feria aquí en el cantón que se hace realmente en este edificio de la feria del agricultor. Yo creo que hoy puede ser una bonita experiencia para futuro. Y en Copiaire siempre apoyamos todos estos procesos donde hay café y aquí estamos con un stand de café del valle. Y eso es nuestro objetivo, apoyar todo lo que sea la actividad café, hay que apoyarla. Entonces, nacimos en una mate café, pues tenemos que seguir apoyando todos los procesos que tengan que ver con el café. Vea, esto es algo, la verdad, algo muy, muy requete, como le dijera, importante, porque nos damos a conocer y damos a conocer lo que es el cantón. Es muy bonita la iniciativa de hacer esta feria de este año y esperemos que no sea la última. ¿Y ustedes a qué se dedican? Nosotros, bueno, nos dedicamos a la producción, beneficiado y ahora último, hace como ocho años para acá con el tostado de café. Eso ha ido creciendo mucho, también el consumo. Ahora ya la gente sabe apreciar un poquito lo que es más un café de calidad, que antes la gente no tenía tal vez opciones de dónde ir a tostar el café o tener su propio café. Ahora la gente tiene, los productores tienen cómo procesar su propio café y así estar consumiendo el café que realmente están produciendo en la finca. Nuestra estrella, en este caso, es el helado de café. ¿Es un producto que lo procesan en dónde? Es en nuestra casa, lo procesamos ahí en la casa. ¿Son de Pérez de León? Sí, somos de acá. Es totalmente artesanal. ¿En qué parte de Pérez de León viven? Porque sería bueno conocer un poquito el proceso. Ok, sí, esto lo hacemos en Villaligia, pero en realidad él es el que los prepara. Es un helado cremosito, súper delicioso y les ha gustado mucho, gracias a Dios. Bueno, son iniciativas importantes para innovar en el mercado. Claro que sí, sí. Bueno, la idea surgió principalmente con frutas, pero luego se nos ocurrió preparar un heladito con ese saborcito del café, ¿verdad? Este, que fuera fresco, ¿verdad? Que no solo fuera, no solo tomarlo caliente, ¿verdad? No solo bebidas, sino que un postrecito de café también. Bueno, yo traigo el cafecito de Nayo, que es un café que tengo cinco años de producirlo ya, que tengo inscrita a la marca. Es un geiza de 1.780 metros de altura. Es un cafecito que tiene un aroma y una fragancia muy especial. Tengo la fe en Dios de seguirlo ofreciendo aquí en la feria. El año pasado lo vendí en Tarrasú, toda la cosecha. Este año decidí venir a venderlo a la feria, aquí ofrecerlo al pueblo general, pero lo que es primera. Entonces tengo lo que es primera de ese cafecito. Los representantes de la feria del productor generalenio se muestran muy complacidos de este primer esfuerzo que ellos afirman están realizando. Es la primera feria que hemos iniciado el maíz y el café a nivel de Pérez de León, oficialmente a nivel de Pérez de León es la primera feria. Y lo importante de nosotros es hacer alianzas estratégicas para sacar un poco al campesino. Los mismos de las cajas comerciales que han venido, han venido muchas cajas comerciales que se dedican a vender agroquímicos y otras cosas que también van acorde con lo que es el campesinado de este cantón. Don Franklin, tenemos un fin de semana muy lleno de actividades, aparte de los stands, pues habrá mucha actividad recreativa, habrá charlas, una serie de cosas ahí. Sí, claro, el cronograma de la programación está lleno, hora a hora, para mañana viernes a la una de la tarde el ICAFE tiene programa o espera aquí a más de 350 caficultores que vienen a recibir algunas charlas y algunas noticias importantes de parte del ICAFE. Y es que sin lugar a dudas el fin de semana viene muy cargado de actividades, por esa razón también venir a probar riquísimos platillos es parte de lo que se tiene. Ya ahí tenemos, bueno, la olla de carne ya se vendió, fue un éxito, olla de carne, sopa de mondongo, picadillo de racache, tamales, picadillo de papa, pollo y bizcocho, tamal de maicena. No ha empezado la feria y ya se quedó sin olla de carne. Ah, eso sí, pues dice que estaba muy buena la gente, entonces se vendió muy rápido. Bueno, va a tener que venirse más preparada para los siguientes días. Ya, ya, ya mandamos a hacer más, más cantidad. Bueno, ojalá que sí, entonces que la gente venga y aproveche también. Ah, que la gente venga y haya lo que le ofrecemos. Sí, somos un grupo que hemos comprado aquí un campito para lo de lo que es el elote. Bueno, cuéntenos un poco qué es lo que ofrecen ustedes acá para decirnos. Bueno, tenemos las chorreaditas, elote de maíz tierno, tenemos elote con mantequillas o arreglado de la mexicana, eso es lo que tenemos para acá. Bueno, me imagino que tienen que venir bastante cargados con elotes y todo, porque vemos que la gente es lo que más consume. Sí, claro, de todo se ha traído bastantico, de buena mañana para acá y todo fresquito. ¿Y vienen preparados para todo el fin de semana? Para todo el fin de semana, sí, claro, aquí estamos. ¿A los que les gustan los productos del elote, aquí es donde tienen que llegar? Aquí los encuentran, fresquitos, calienticos, lo más bueno, con cafecito. Bueno, y les mencionaba, este viernes continúa esta actividad, la Feria de Café y Maíz. A las 10 de la mañana habrá un concurso de esgranar Mazorca, también habrá pintacaritas y demás. Luego a la una de la tarde será el Seminario Técnico del ICAFÉ, al cual también en TV Sur Pérez de León estaremos dando cobertura. A partir de las 3 de la tarde presentaciones artísticas y hasta música en vivo. Sábado 15 de julio inician a las 8 de la mañana con Zumba, luego habrá un taller de consumo del café por parte del ICAFÉ, pintacaritas a las 12 de mediodía, a la una de la tarde presentaciones artísticas y demás. Si hablamos del domingo 16 de julio, otra vez habrá Zumba, pintacaritas, animación, exhibición de carros a control remoto y a las 2 de la tarde el bingo millonario. Y se cierra con música en vivo. Así que eso es parte de la agenda que se tiene acá en la Feria del Productor General Eño, en esta primera feria del café y del maíz que se está realizando. Si usted todavía no sabe qué hacer en este último fin de semana de vacaciones de medio periodo, véngase para acá, apoya a todos estos emprendedores y también disfrute de los ricos platillos. En cámaras Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.